Lo que nos va quedando claro en este momento de la enseñanza lacaniana, contemporáneo aún, es que desde la perspectiva del goce, la relación con el otro con mayúsculas aparece como problemática. Y sobre este fondo problemático, se justifica esa famosa proposición de Lacan, que en su momento provocó revuelo y que fue, no hay relación sexual. Y que en este modo de considerar el goce, se vuelve de alguna manera inevitable plantearlo así. A mí me parece muy interesante que Lacan ponga el acento en la no relación, justamente en un momento muy particular de la historia, al menos para la historia de ese mundo europeo, en el que aparecen los primeros signos de lo que luego se consolidó, 20 años después, y que se conoce como la globalización. En ese momento de germen de la globalización, aparece Lacan diciendo no hay relación, acentuando el término no relación. Y también es peculiar que esa acentuación de Lacan respecto a la no relación, a la no relación, aparezca en ese momento particular de fines de los 60, particular para esa juventud contracultural y politizada, que ya se había acercado a la enseñanza de Lacan. Una juventud impregnada de consignas de izquierda, esperanzadoras, que reivindicaban la fraternidad y un cambio social orientado a la justicia, a la justicia social. Y por otra parte, desde el establishment, se podría decir, desde el establishment europeo, también ya se habían avanzado en ciertos procesos de integración económica, bajo la forma del mercado común europeo, y de la unión aduanera. De hecho, fíjense, hacía pocos años, del seminario aún, en 1965, se había firmado en Bruselas un tratado en que la comunidad económica europea se consolidaba, de tal modo que en 1968, se eliminan las barreras comerciales entre los países europeos, no todos, y se establece una política común de comercio exterior. ¿Por qué traigo esta colación? Porque me quedé pensando, justamente, que en este contexto de esperanzas de integración, Lacan se despacha diciendo que el futuro que aguarda es de mayor expulsión, de creciente expoliación, de segregación y de racismo. Y en ese mismo momento de la juventud esperanzada con que esa integración europea conduzca a una justicia social, Lacan se dirige a ellos diciendo que la aspiración revolucionaria que tenían iba a desinvocar en el discurso del amo. De hecho, él les dice, ahí en las escalinatas de la facultad de Derecho, a un grupo que se le acerca, ustedes aspiran como revolucionarios a tener un amo. Bueno, lo tendrán, les dice Lacan. Digo, tener un amo va, quizás, cocontraría esa esperanza de integración y de fraternidad. Y asimismo, a esa juventud que pregonaba en ese momento las posibilidades de la libertad sexual y del amor libre, Lacan les declara no hay relación sexual.